La concepción del trabajo político-ideológico en el escenario actual, la labor educativa preventiva en el Sistema Nacional de Educación, la formación laboral desde el principio de estudio-trabajo, la aplicación de la ciencia y la técnica y la innovación, estuvieron ante los temas debatidos en el Seminario de Preparación del Curso Escolar 2023-2024, efectuado en el municipio de Campechuela. El mismo se efectuó durante los días 27 y 28 del presente mes y, según sus organizadores, superó todas las expectativas. Los temas se debatieron con calidad, tanto en la plenaria como en las comisiones, cinco comisiones de trabajo se desarrollaron, donde estaban cada uno de los niveles educativos con un grupo importante de invitados en cada uno de los temas y se estuvieron trazando todas las acciones, todas las estrategias para que el próximo curso escolar, los resultados que se obtengan en el municipio de Campechuela sean superiores. Finalizamos con una gala de clausura, donde se estuvieron reconociendo a un grupo de cinco profesores de historia con una labor relevante durante más de 20 años de trabajo en el sector y, además, aprovechamos la oportunidad para hacer un homenaje a dos trabajadores que se retiran y que han dejado toda su trayectoria durante muchos años en el sector educacional. Los presentes en el encuentro fueron convocados a materializar en la base los compromisos contraídos en esta cita para que la educación en el país siga siendo ese baluarte que forma a los hombres y mujeres del futuro. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión.